Bueno, desde el día uno siempre nos obligamos a la confianza de poder tener un proveedor en China. Nosotros iniciamos nuestro nuevo proyecto entre empresas familias de papel, lo que se habrá comprometido 100% de todos los detalles, desde la asesoría, el soporte e incluso la potencia. Hay una excelente relación con Antonio y con Raúl, definitivamente recomendamos el servicio de antes y sabemos que vamos a continuar con el servicio del proveedor. Muchas gracias.